Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de una pregunta que me hizo una, que me llegó por mensaje, acerca de, bueno, ¿qué alimentación ustedes pueden llevar o cuáles son las recomendaciones para una persona que tenga dislipidemias? Al parecer la persona la diagnosticaron y le dijeron tiene dislipidemia, pero ella no sabe bien qué es o de qué se trata, entonces vamos a definirlo un poquito. Eso es más que todo un conjunto de patologías en donde se alteran todos los lípidos sanguíneos, entonces, por ejemplo, el colesterol alto, el HDL va a estar bajo, las LDL van a estar altas y los triglicéridos elevados. Eso hablamos cuando se hace un perfil lipídico. Entonces ahí, bueno, además de otras patologías conjuntos, circunferencia cintura, obesidad y otro montón de cosas, pero vamos a especificarnos un poquito en lo que es el colesterol y los triglicéridos. Y el problema de la dislipidemia es un factor de riesgo muy, muy importante en enfermedades cardiovasculares del corazón, vasos sanguíneos, en especial la enfermedad coronaria. ¿Ok? Ahora bien, el colesterol, ¿de dónde lo obtenemos? Bueno, además de obtenerlo de ciertos alimentos, nuestro cuerpo también lo produce y es un colesterol que es simplemente de origen animal. Y hay dos tipos, el HDL y el LDL. En este caso las buenas son las HDL y las que no son tan saludables son las LDL. ¿Ok? Es necesario y muy importante en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ayuda en la formación de hormonas y en las paredes de las células. Sin embargo, consumir gran cantidad de alimentos fuente de colesterol y realizar poco ejercicio, pues hace que, o podría generar que aumenten los niveles a nivel sanguíneo y pues además ayuda a padecer enfermedades como la presión arterial y pues enfermedades del corazón como ya lo hemos mencionado. ¿Dónde se encuentra? Bueno, les dije que era casi que todos los alimentos de origen animal. El huevo, queso crema, la natilla, las carnes rojas, sobre todo en el hígado, en el pollo, en la pielcita del pollo principalmente, la mantequilla y los lácteos enteros, los que no son desgrasados o descremados. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones nutricionales? Bueno, preferir alimentos con poca grasa, eliminar la piel del pollo y las partes grasosas de las carnes, comprar carnes magras o carnes con poco contenido grasoso, consumir lácteos que tengan un 2% de leche o lácteos descremados, quesos tiernos, evitar los quesos maduros y quesos amarillos que tienen un alto contenido de colesterol y restringa los alimentos que contienen colesterol. La lista de alimentos hay que disminuir, no eliminarlos, pero sí disminuir el consumo. Preferir alimentos como guisos, horneados a la plancha antes que frituras y empanizados, no utilizar la manteca de cerdo en las cocciones, ojalá consumir, este, aumentar el consumo de frutas y vegetales y alimentos fuentes de fibra y pues realizar por lo menos 3 horas de ejercicio a la semana. Ahora bien, ya hablamos del colesterol, bueno, los triglicéridos son la principal grasa transportadora de nuestro cuerpo, o sea, todo lo que nosotros comamos en exceso, o sea, carbohidratos o sean grasas, se van a convertir en triglicéridos, porque es la manera en que el cuerpo reserva las cantidades excesivas de cualquier alimento que se consuman, entonces no es solamente el consumo de grasas. Ahora bien, ¿cómo entonces o cuáles son las recomendaciones? Evitar el consumo de grasas y preparaciones a las cuales se les adicione otra fuente de grasa como las frituras, disminuir el consumo de carbohidratos refinados o azúcar, disminuir el consumo de carbohidratos simples y pues consumir frutas y vegetales, preferiblemente integrales, y sustituir el azúcar por algún edulcorante. Y recuerde que mantener un adecuado control de lípidos en sangre, además de seguir estas recomendaciones, también debemos de realizar actividad física y mantener un peso saludable. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!